Pero también la ecografía puede bajar sus sensibilidades, sobre todo por otras cosas, por el género, la edad y sobre todo la obesidad, ¿no? Este es un estudio en México interesante, ¿no? Estudiaron entre 2007 y 2010 casi 400 pacientes, el 91% fueron apendicitis agudas, pero solo la ecografía fue positiva en 24%, menos de un cuarto de pacientes, de los que obviamente fueron apendicitis agudas en la cirugía, ¿no? Edad joven, pero 15% obesos y casi 40% lo que les decía, una duración de los síntomas mayor de 24 horas, lo cual puede hacer que algunos signos ecográficos no sean fácilmente visibles. Los síntomas encontraron menos sensibilidad, o sea, menos rendimiento de la ecografía en 70% sensibilidad es esto, obesos, adultos mayores, pero sin importar el tiempo de evolución. Estos son falsos negativos, o sea, hasta 30% de apendicitis que no se diagnosticaron por ecografía. Y estos son los falsos positivos, también obesos. Más del 50% mujeres, obesas, jóvenes, se diagnosticaron apendicitis por ecografía, pero al final no lo fueron. La ecografía no sirve para hacer descartos, tiene un valor proyectivo muy bajo. Entonces sirve para confirmar el diagnóstico, pero nuevamente, nuevamente, de acuerdo a mi score de predicción clínica, no es que me parece, porque yo puse la mano en la fósilaca derecha y no me parece que sea apendicitis. No, así no funciona, o no debe funcionar la medicina o la ciencia. Acá vamos a ver algunos videos. Este, por ejemplo, es un paciente obeso. ¿Por qué? Porque miren acá el tejido más anterior, ¿no? Más cercano al transductor, es mayor. Pero, todavía se puede discernir, pero con menos detalle, el apéndice ha aumentado el tamaño. Y acá ven la igual arteria pulsando, y le acá. Esta es la grasa que señalo y este es el apéndice. No veo bien el apéndicolito, pero definitivamente está engrosado este apéndice. Igual, nuevamente, también tienen que hacer con la clínica, ¿no? Este apéndice debe ser doloroso. Doloroso.